Estoy con la pedazo Amor de Meira Informativos de actualidad Y también quiero preguntarte cositas Porque tú también eres un libro sin abrir Y hoy te quiero abrir ¿Por qué fuiste amiga de Samira Y ahora mismo le estás dando con el pelo? Esta me quería llevar aquí Para hacer una colaboración Con los príncipes de Emirates Ya que está soltero Christopher Le puedo invitar a mi casa Gracias por ver el video